La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, ha sorprendido a muchos esta semana, ya que, tras culminar la cuarentena, se tatuó ambos brazos. Un tigre y el hong son imágenes que conllevan una fuerte simbología, ya sea la fortaleza y el carácter del felino, o la unidad con lo supremo del hong. Fueron los escogidos para ser grabados en su piel, dijo la alcaldesa. Varias imágenes de ella se han visualizado en redes sociales, donde sonríe por el diseño pintado en blanco y negro de su tigre, que reposa en la zona interna de su brazo, y en la cual muestra con mucho orgullo. A pesar de esto, no es la primera vez en que la alcaldesa se tatúa, ya que siempre se ha considerado liberal, usando su cuerpo como lienzo para reconocidos tatuadores de la ciudad. Soy Ricardo Cueva.